El legendario grupo OV7 realizó su concierto en El Salvador la noche del sábado 10 de junio. La agrupación pop que rompió esquemas a inicios del año 2001 llegó a El Salvador y cantó junto a la generación OV7 salvadoreña como parte de su gira de reencuentro. ¡Y pruébala a mí! ¡Pukusha, la buena! No lo sé, no lo sé, lo que sé es que este amor cantó y yo es de vibrar y ahora sé lo que está. ¡Pukusha, la buena! ¡Pukusha, la buena! ¡Pukusha, la buena! El concierto contó con la asistencia de cientos de personas de diferentes edades quienes disfrutaron de la diversidad musical de los OV7. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez. ¡Pukusha, la buena! Buenas noches, el saludo.